Bueno, creo que hay una rivalidad sana porque es una cuestión de competencia y cada equipo y cada afición siempre quiere ser el mejor. Con respecto a lo otro que se estaba hablando y que estoy escuchando con este nuevo sistema de que se ve por tele y después se para el partido y por ahí es verdad que fue penal, fue penal y el árbitro muchas veces se equivoca a favor y otras en contra, pero los dos goles de Guignac, uno que empujaba a Sulto, por ahí si la tele lo paraba se anulaba y el primer gol que nos hace Guignac en la final lo desplaza a Ponce, entonces en Monterrey, hubiésemos estado parejos, creo que es fútbol. Y hoy día, digamos, si hoy existiese eso en nuestro torneo y desde ahí podemos llegar a contar lo que pasa, el partido ya está y la copa está acá adentro. ¡Gracias!